UBA, HI, UBA, HI DJ Dani Mix Life UBA Nuevamente me nace de aquí del alma Una canción que yo le voy a interpretar Para que lo baile la guerrillerada Y todos los milicianos de la FARC En la coordinación de los camaradas Que encabeza el Estado Mayor Central RAL, RAL Para mi compadre Nazmo Y el viejo peco UBA, HI, UBA, HI UBA, HI, UBA, HI UBA, HI, UBA, HI Nuevamente me nace de aquí del alma Una canción que yo le voy a interpretar Para que lo baile la guerrillerada Y todos los milicianos de la FARC Para todos los clientes de mi Colombia Que saluda a su pueblo muy especial En la coordinación de los camaradas Que encabeza el Estado Mayor Central Seguimos adelante Con nuestro perro Y estamos en la lucha Con progresar De la mano con nuestra Comunidades Y la FARC Y la FARC Y la FARC Con tu obra social Seguimos adelante Con nuestro perro Y estamos en la lucha Con progresar De la mano con nuestra Comunidades Y la FARC Con tu obra social Para la llave de TESA De la Jacobo Carlos Pesque Y David Arena ¡FA! ¡FA! Y la FARC Y la FARC Que seguimos contando con la esperanza Que alcancemos la paz y justicia social La unidad para toda la mejor alma Para enfrentar a un régimen capital Un saludo a mi gente del país Chauca, que la niña, que el ruido y el caquetá A toda mi Colombia llego en el alma Este ritmo variando para bailar Seguimos adelante Y estamos en la lucha Para progresar De la mano con nuestra Comunidades Y la falta con tierras Seguimos adelante Y estamos en la lucha Para progresar De la mano con nuestra Comunidades Y la falta con tierras Pongo brazos a tierras Y en la FENCO me la vive A ir González Seguimos adelante Por nuestro perro Y estamos en la lucha Para progresar De la mano con nuestra Comunidades Y la falta con tierras Pongo brazos a tierras Seguimos adelante Por nuestro perro Y estamos en la lucha Para progresar De la mano con nuestra Comunidades Y la falta con tierras Pongo brazos a tierras Dali Mixed Life Dali Mixed Life Gracias por ver el video